Puedo estar y no conectar Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar cuando siento tranquilidad No duro tanto, no sufro de más Cuando me canso y veo mal Me duele más no haberte encontrado Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcional Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Sintonizando el dial